Y de nuevo, en la pantalla, siempre soñadores Aquí Richard, mis amigos de Richard TV Venimos haciendo un especial, nada más chequense Chequense quien viene con Richard TV El famosísimo Bocho Y el buen Julián Suido Pirata Mi Julián, saludo a toda la banda de Richard TV Hola amigos, una vez más un saludo de Suido Pirata Para todo el público de Richard TV Que Richard TV nos trae para allá Y para que ahora nos trae en una moto Quien sabe que nos lleva, a ver si no se voltea Richard, que onda Mi Bocho, saludo a la banda Aquí estamos de León, Guanajuato, Suido Pirata Aquí estamos en México Aquí venimos a Washington Venimos de Palocera, México Buena onda, sino cabronarse Pinches coleritos, nada Hasta el rato nos vemos en la azotea Así es mis amigos, si fíjense nada más Richard TV en esta ocasión pues Quiere invitar a algún amigo Julián Que se eche una transmisión, un palomazo En la azotea de Naucalpan Con nuestros grandes amigos que ahorita Los mencionamos Pero pues para darte Pues un tour Richard TV pues Les dice Vénganse a A un mototaxi Dicen que no en Guanajuato no hay mototaxi No, no, no hay narra No hay narra ¿Qué tal les parece este servicio de primera? Miren, llevan Aire acondicionado Aire acondicionado Nada más no traemos estéreo Porque a lo mejor no cabe Pero tiene todas las comodidades Como si fuera un Uber mi pirata Vámonos Vámonos Dile, vámonos Vámonos Pues ahí están mis amigos Richard TV Pues recorriendo Viajando con su amigo Julián Una gran personalidad Y de verdad Como lo hemos dicho El sonido más humilde de León, Guanajuato Y en esta ocasión nos acompaña En la Ciudad de México Y para eso están las camas de Richard TV Para documentar Que pues también Richard TV Andan en las calles Y no andamos solamente en microbuses Sino andamos aquí en los Transportes del Famosísimo Mototaxi Igual ¿Por qué no un día vamos a poner al bocho Para que Pues agarre un mototaxi Y pues el buen Julián también Y ahí sea su Su chaperón Vámonos Se va bochito Se va un bochito En buena onda En buena onda Si ni cabronarse Ahí están mis amigos Vean ¿Qué cine de ni 3D Ni qué cine aquí? Se ve loco Mira No se volvíe Esta nave Ahorita nos volveamos Pregunta mis amigos Para todos Están viendo ¿Cuánto crees que iría a cobrar Un transporte así Mi pirata? No pues ni idea Tengo De verdad ¿Cuánto vale un pasaje? Un pasaje vale como Ahorita está como en Ahí en León ¿Cuánto está? Como unos 15 pesos Creo 20 por año 20 pesos Por persona Por persona Claro ¿Cómo ves? Ahorita vamos a platicar Vamos a contar De cuánto cobra Mi pirata ¿Cómo ves la manera En la cual adaptaron Una moto Una calandria Pues para hacer un transporte Y a lo mejor No tengo mi carro Pero si tengo mi moto Y pues hago mi transporte Y mi propio negocio ¿Cómo ves esta idea? Maravillosa De verdad Pero eso no cabe duda Que todo ser humano Es una gran creatividad No manches Se le ingeniaron bien Y manejo O sea va uno bien Está bien a gusto Mira que oboles Vamos a ver Vamos a ver No se sabe Esta madre Usted no te sabe La gente suelta Adiós Adiós Va a volar El vámonos Así va a decir Este Julián A Bocho A Bocho A Bocho El paso de la moto Ahí está mis amigos Pues Ahorita preguntamos Cuánto cobra Pero está alrededor De 10 pesitos 10 pesitos nada más Y pues está perfecto ¿No? Para que pues Andamos para allá Y para acá En esta Y ahorita mis amigos Vamos a Treer Unas agüitas de coco Porque Bocho ya tiene sed Y pues A ver que comemos Mi Julián Muchas gracias Vale Dale Dale Bocho Salud Feliz y contento De estar en la Ciudad de México Recorriendo Ciudad de México Con Richard TV Sus seguidores El Bocho Vámonos Vámonos Pinches culeritos A nuevo Ahí está mis amigos Vamos